En la Ciudad de México, ayer un grupo de personas, en su mayoría adultas, mayores, se manifestó bailando en demanda de que se les respete su derecho al sano esparcimiento en la Alameda del Kiosco Morisco de Santa María la Ribera. Desde el pasado 5 de febrero, autoridades del alcalde de Cuauhtémoc han impedido al sonido Cincelejo poner música en la explanada donde acuden a bailar cada domingo, fíjese, desde hace 12 años. ¡Más! ¡El que sigue! ¡Sigue! ¡Sigue!